La noche del pasado sábado 7 de octubre se llevó a cabo en la cancha sintética Libertadores la apertura de la segunda copa del torneo de fútbol en categoría abierta que busca fomentar la práctica deportiva y recreación entre los amantes de este deporte. La verdad que la inauguración fue un éxito total, el equipo campeón que fue el Boca Juniors pues debutó con pérdidas pues debía defender ya desde ya un principio defender el título pero la verdad que estos equipos que están participando son equipos que se han reforzado con jugadores de grandes trayectos del fútbol y la verdad que este torneo va a ser más el nivel más parejo y más bueno. El profesor José Quiroga organizador del torneo deportivo comentó que para este nuevo proceso espera buen desempeño de los equipos participantes, asimismo brindar espacios de integración y recreación. La verdad pues estamos esperando una gran expectativa sobre estos grandes equipos que no han jugado todavía, hay equipos que este fin de semana se va a cumplir la fecha correspondiente que es la primera y esperamos que estos equipos que lleguen a participar muestren buen nivel en todo el torneo porque este torneo es un nivel digamos como digamos un nivel élite donde están uno de los mejores jugadores o varios jugadores de Barranca jugando este torneo y pues esperamos que se dé un buen partido, se dé un buen torneo y que todo salga bien. De igual manera estén de invitación a todos los amantes del fútbol para que se acerquen a las instalaciones deportivas y se vinculen a estos espacios teniendo en cuenta que aún se encuentran abiertas las inscripciones para participar en el evento deportivo. Queremos invitar a todos los amantes del deporte en el caso de fútbol 6 la cancha sintética detrás del coliseo donde todos los sábados y domingos tenemos cada fecha de este gran torneo, es un torneo muy llamativo, muy interesante y esperamos que nos acompañe para que disfruten cada fin de semana. Hasta el momento la competencia consta de 14 equipos disponibles los cuales se enfrentarán a través de un total de 13 fechas cada fin de semana.